Liturgia de las Horas Vísperas, Viernes de la Quinta Semana de Pascua Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno. Tu cuerpo es preciosa lámpara, llagado y resucitado. Tu rostro es la luz del mundo, nuestra casa, tu costado. Tu cuerpo es ramo de abril, y blanca flor de espino. Y el fruto que nadie sabe, tras la flor eres tú mismo. Tu cuerpo es salud sin fin, joven, sin daño de días. Para el que busca vivir, es la raíz de la vida. Amén. Salmo 40 Antífona Cristo por nosotros se hizo pobre, a fin de que nosotros nos enriqueciéramos. Aleluya. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido, en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento, disimula su mala intención, y cuando sale afuera la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros, padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí. Haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa sobre mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo por nosotros se hizo pobre, a fin de que nosotros nos enriqueciéramos. Aleluya. Salmo 45 Antífona El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Aleluya. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias. El correr de las acequias alegra la tierra. El correr de las acequias alegra la tierra. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Aleluya. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Aleluya. Según el rito de Melquisedec Responsorio breve Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico Antífona Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Aleluya. Preces, invoquemos a Cristo camino, verdad y vida, y digámosle, Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te rogamos, Señor, por los ministros de tu iglesia, que al disfrutar entre sus hermanos el pan de vida, encuentren también ellos, en el pan que distribuyen, su alimento y fortaleza. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te pedimos por todo el pueblo cristiano, que viva, Señor, como pide la vocación a la que has sido convocado, y se esfuerce por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te pedimos por los que rigen los destinos de las naciones, que cumplan su misión con espíritu de justicia y con amor, para que haya paz y concordia entre los pueblos. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Señor, que podamos celebrar tu santa resurrección con tus ángeles y tus santos, y que nuestros hermanos difuntos, a quienes encomendamos a tu bondad, se alegren también en tu reino. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, concedenos realizar plenamente en nosotros mismos el misterio pascual, para que la alegría que experimentamos en estas fiestas, nos dé una fuerza constante que nos lleve a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Gracias por ver el video.